Llevo tu luz y tu aroma en mi piel, y el cuatro en el corazón. Llevo en mi sangre la espuma del mar, y tu horizonte en mis ojos. No envidio al vuelo, ni al nido, al turpear, soy como el viento en la miel. Siento el Caribe como una mujer, soy así que voy a ser. Soy desierto, selva, nieve y volcán, y al andar dejo mi estela. El rumor, el llan, una canción que me desvela. La mujer que quiero tiene que ser, corazón, fuego y espuela. Con la piel tostada como una flor, no es Venezuela. Con tus paisajes y sueños me iré, por esos mundos de Dios. Y tus recuerdos al atardecer, me harán más corto el camino. En tus playas quedó mi niñez, tendida al viento y al sol. Y esa nostalgia que hoy sube a mi voz, sin querer, se hizo canción. De los montes quiero la inmensidad, y del río la acuarela. Y de ti los hijos que sembrarán nuevas estrellas. Y si un día tengo que naufragar, y el tifón rompe mis velas, enterrá tu cuerpo cerca del mar. En Venezuela. En Venezuela.